esto es lo que me ha entregado el plan social de la presidencia me ha entregado dos fundas una tenía 5 libras de arroz una funda de esta y la otra otra funda una tenía una funda de azúcar que se ve como si lo hubieran sacado y la otra funda tenía la otra cada una de trajo una funda una lata de habichuela negra una lata de creo que todo atún cada una trajo una cada una trajo una pasa un aceite unos coditos y cada uno trajo complejo una funda de edad de complejo y un pollo me sorprende que el pollo pienso que deberían deberían seguir que no sea esta la última vez que la primera y la última vez que y en esta posición de comida aquí hay gente que en verdad lo necesita y